buenos días hoy vamos a hacer un vídeo relacionado con el palomo palenciano antiguo en este caso el palomo pinto quiero que vean en el mismo las características de la de la genética de este palomo este palomo es descendiente de un palomo que tiene el gallego blanco y la madre es pinta dijo este palomo y aparte que dio palomo blanco completamente ya tengo uno blanco hermano blanco 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 puro una característica de un palomo bien grande bien hecho con bastante verrugas el doble anillo de los ojos las características básicas del palomo valenciano la hembra la tengo aquí echado a ver si se puede coger ahí y ahora les voy a mostrar la diferente saca que hice la diferente saca que hice la primera saca que yo he tenido ese palomo me salió esta paloma a la blanca ahí pueden ver el ribete del ojo va a tener tantas gorrugas cuando empiezan a su cría como el padre me imagino salió al y blanco bastante al padre el hermano de esta paloma está en nueva york tiene un colombiano ya en nueva york me quedé con la hembra entonces les voy a mostrar la segunda saca que hizo aquí pueden apreciar el pichón de la segunda saca doble de ribete de ceja, el pico, los mocos, bastante blanco me salió, colistrellado palomita me imagino que va a ser el m, nada más que hizo un solo, contuvo un solo pichón de la saca esta, esta es la segunda saca que ha tenido este palomo conmigo, este palomo pinto es de finales del año 17, 2017 y ahora verán la tercera saca, la ordena genética de estos palomos la tercera saca es esta un pichón completamente blanco con la misma característica de los hermanos doble ceja en el caso de este palomito blanco completo, si sale hembra, el gallo se lo estamos comprometido con el colombiano de Nueva York, está interesado en este palomito y sale, si sale macho se me va a quedar aquí bueno, yo espero que les haya gustado este video relacionado con el valenciano, el pinto si les gustó el mismo, venden, dedito arriba si no se han suscrito a mi canal, me gustaría que se suscribieran y si les interesa este tema de las palomas mías, en historias de mis palomas que tengo, para que les lleguen los demás videos activen la campanita y así les van a llegar los demás videos muchas gracias y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!